Te va a faltar mi P5 Ah, las Spikes, es verdad Es como fuck Bueno, ¿Puedo pillarme el blue, no? ¿O te lo hemos apierto? Bueno, yo voy a pillar todo el blue si quieres Bueno, es en area, ¿no? Píllate el blue igual Pichas, se nos pilla el Jormund, ¿no? ¿Para qué coño queremos un Kepi con blue? Pichas, yo voy a estar spameando Como un god God, cabrón Sienta ahí, hombre Oh, vale Ah, vale Pensaba que se me había buggeado, tú No, te ha empujado el baque, ¿no? ¿Y este? ¿Muerto, no? ¿Quieres el? Vaya ¡MATAD, MATAD, MATAD! ¡No! ¡Qué pena! A ver, dos por uno Si no hubiéramos overlapeado Shelds Eso es conexión mental, Miguel Es lo que tal Joder Hay que hacer... Morado ¡No! Hostia, me queda como pillado, eh Eh, sin Nash, sin Nash Si Estoy llegando, estoy llegando Te vas a comer una, Julio, con el disquete, cuidado ¡Lo levanto! ¡Anda, se lo corta! ¡No, mata a Cuba, tú! ¡Mota esta! ¡Este, este, este! ¡No, no tengo, no! ¡No, no tengo, no! ¡Qué peda! Me he comido el puto... Yo me he comido un bodyglob del Kato, tú ¡Pero, joven! ¡Esto es atmosférico, eh! ¡Jajaja! ¡Rojo, eh! ¡No! Nada, le queda todavía Vamos a hacer mi cams Tengo ulti ya, eh A ver, esto lo tengo ni... ¡No! ¡Ostras! La ulti no daba power, estos se lo han quitado Tengo un vendado, ¿no, ahora? ¡Venga, ala! ¡Madre mía! ¡Pobrecillo, tú! El rojo ya, eh Ese chaval se ha rayado Creo que está yendo por aquí alguien, eh Por atrás Ah, no Están aquí ¿Y la ulti ya tampoco damos un SP? Ah, sí, eso sí Sí, eso sí Ah, mía, muchas gracias ¿Levanta el baque? Este no tiene nada, eh Ah, quería tanquearte esa afuera, tanqueado un poco No puedo más ¿El atlan es mi target, eh? Pero es que no sé si quiero divertir mucho, la verdad No tengo... El rojo se ha quedado ahí ¡Ojo! ¡Le he tirado el 1! ¡Oh! ¡Oh! Vale, se ha ido Vale, bien, bien, bien ¿Estás solo o qué? ¿Con mis básicos puedo hacer esto? ¡Hostia! Sí Sí puedo, sí Se va la neza Vale, bien, 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 bien Vale, bien este, este Da igual Pero sí, necesito ese ¡Ostras! Se ha pillado Cuidado, el baque cullera lo que se ha pillado La barrier esa ¡Hostia! Se va a meter slows Es de los míos, es un visionario Ahí lo mete ricos slows Voy a la cara ya Le falta tirarse el ward ¡Ostras! Eso es un combo muy tocho, eh? Eh, what? Ah, que me están pegando Vaya disrespect ¿Me hago la tablet o paso de la tablet? Eh... Haz lo que quieras No, me lo voy a hacer, va Sí, yo creo que puede ser ward, eh? Además me da... Me da mana y tal, así que Yo ya hay full support Eh... Martín, te ha tocado... Yo me hubiera pillado antes el Qsari, Julio Ya, yo también Me da cuenta ahora, quedando dos de esos Pero bueno, ahí va Echa el morado, eh No sé si... Creo que me voy a subir el 1, tío Que me aumenta el pull duration Más que el 3 en esa Pa joder más al ala Así que no puedan hacer Sí, yo creo que está bien La Neza es mi target ahora, por cierto Uy ¿Esto es la ulti, no? Sí Vale La Neza aquí sale al lado, eh? Zunea aquí A ver Vuelve a matar al bucket Oh, me he cortado Oh... Tiro el 2 Sigue, sigue Tiro ulti Salvas, eh? Está muerto Que yo se le daba Sal, jugar Bueno No sabía Si acaso Creo que moría Sí, sí Eh... Creía que... Que lo mataba rápido, tío Que no hacía falta tu ulti Y volvía, ¿sabes? Es que le daba la ulti, tío Y... Es que lo mataba sin ulti, no lo creía Ah, no, que no puedes, sí Oh... Nada, es que le he dado al... Le he dado a la puta ulti para que no metiera el knockout, pero... Ostia, este Atención Cuidado, vaya Es un aspecto raro como fue que esta gente, ¿no? Estoy chilling, este pavo no tiene nada Estoy llegando, este cuidado Lo voy a ir a ver Me va a ir a ver Me va a ir a aquí, me va a ir a la mesa No llego para levantarla Oh, no me jodas que tenga ulti ya No me muero, eh ¿Le meto el tremble? Uff, que rico, tío Uff Cuidado, el Atlas Vale, está por aquí Iba a gankear Atlas ¿Lo pillas? ¿Lo pillas? Ay, que lástima Aunque lo levanto ahora, eh, Miguel Ay, no ¡Pero este sí! ¡Ojo! ¡Ay! Me llego con el polvo Joder, como pegan Joder, tío A ver, va a ca... Que lleva Ah, que lleva el puto Jotunce primero, tío Estamos siendo más divertido de lo que me esperaba Sí, la verdad que sí La verdad es que... Es que... Está yendo a alguien Si hubieran pillado otra cosa Espera, si se hubieran pillado un mago Cuidado Ah, pensé que lo había asegurado, el buffo, tío Ha intentado pegarle a la... A la puta ballena rápido, pero no sé dónde estaba El chupo ese Hostia, si está súper nerfeado el Kepri Tiene un 2, eh ¡Uno! Ay, no le he dado Cuidado Ah, que tiene el 2 Pues cague He muerto ¡Fuck! Fidí que lo había agatado Cuidado, gente Me ha insulté Te los quito encima Joder, ya no te los quito encima ¿Quienes algo? Me piero ya se metió el labo Julio que pena, que no le dejas el Cuyira lo matamos, que pena, Julio tengo ulti, venid venid a quién, a quién, al cuban estamos bien, por si acaso, no hace nada está bien, está bien muerto a este le meto uno, le meto uno, ah no, se ha pegado cuidado que... si te matas se lleva me vaqueando Julio, no, ya como pedo, te ayudo ahí al reto me vaqueo me vaqueo me vaqueo, ¿quién es el rojo oscuro? ¿quién es el rojo oscuro? no, no, yo quiero el speed en esa target no me vaqueo y el vaque y Cuyira también, están los tres aquí no tengo ulti, para dash de este oye, ganding ostias he hecho buen daño no tengo beats eh, estoy bien, estoy bien te he tirado shell lo estamos explicando ya ah, no he llegado va que maybe estamos pegando a esto Neza target, Neza target roleada cuidado, Neza muy low eh pégale Julio esto, si eso bueno, voy haz la target ahora ahí dios tío, ¿cómo ha podido hacer eso? hola joder ¿cómo ha podido cancelarme el 1 tío? si lo he agarrado bueno, yo he matado a estos de aquí ¿qué haces eso? si ¿cómo ha podido hacer eso? le ha dado al 2 en mi 1 tío ¿eso puede hacerlo? no, ni idea tío creo que solo podía pegar básicos tío ¿tú quedas bien con Kali? mmm es que voy muy tanky y tengo un 2 sub por al lado tío o sea y además su otro equipo no no me puede matar prácticamente nunca o me lo hago yo eeeh no me lo pido yo es un puto abuso tío la Kali esta haceme las 15 ya del tirón y voy a hacerme no sé hacerme el serrucho o el ejecutivo el hormiguel, ¿qué opinas? no, no, no jurate a los que serrucho ¿el qué? en plan, no te pillé el serrucho piéate ex serrucho él es el red ahora es nada hay que ir a la torre voy a pillar la medica cooldowns a ver si me da tiempo como hostia le he metido a este en esta target cuida, chico me la puedo levantar ahora, eh eeeh ¿muerdas? supongo torres, gente claro, que si no está uno de vida me suda la polla llevármela aquí el olor como te da más oro madre mía soy mister lento ves mi torre como fénix se necesita en 9 si no sé si tiene bits, eh la neza este? ah, que julio está el que no está es ese, que está muerto cuidado cuidado la voy a tener ulti ay ay ayudamos al cubano, Julio estoy bien, eh simplemente necesito estar bueno, que suerte que Adla no te pueda pillar Adla está ahora que te puedo liberar un poquillo yo me lo sé si el cooking aquí estoy llegando me tiro Shell y le sigo pegando tiro medio hasta aquí un poco lo pillo madre mía mi primer aquí ojo no quito la mierda si la verdad que esto es lo siento la mierda algo ya, eh vienen ya los niños no hay que afrontar muchos niños no, pero hay que dormir a limpiar no, pero hay que dormir a limpiar muy niños, muchos bufos, gente ¿se pillo potiran eso o...? porque este no está pegando ¿por qué? y tiene poti o es el sin 3 de rucho no sé me ha llegado el 1 se piro vamos a robar, vamos a robar por apurar no sé yo vienen, vienen Julio hazle sin 3 te digo, el que te digo que le ha saltado me cago en sus muertos no, eso no es buena intentando no lo puedo y bloquear hay que pegar yo creo, Julio el slow que metes duro, eh el slow que metes duro, eh no, no matas aquí, tío que va, tío que va, tío que matado, tío que va, tío metiendo todo el in entre tu ulti y la mía, ¿sabes? reviviendote bueno, curándote dos veces lo leo ¿se tenía el exe? no me ha pillado el intro sí que tenía 3k entonces, Cali está sobrevalorada los stacks me comieron lanzar en la solo crees que es pérdida de tiempo es que el tío este tiene mucha reducción de básicos ah, te lo haces ah, yo me lo iba a hacer también vale, pues no voy a ¿quieres que me haga un shoguz, Julio, o qué? no, se saquea, ¿no? yo ya lo he pillado fíjate el precio y si quieres vale, vale, vale no sé de qué llevabas ya aquí hay cofre next a target espera, que si no lo voy a matar con... joder, tío que encima no se ve que llevo el... el receptor bailante esta zona pero no quieras no va a nadie ahora que alguien no se que lo ha sido voy a stackear voy a stackear joder joder, tío ahora sale el f... el fénix la pantalla de mierda ha tirado este te va la... el vaque puedes hacer algo aquí a lo mejor vale, cuando lo sueltes lo levanto vale, me ha cortado voy a dar la neta estoy bien tiro medial de cooldown tiro... el tiro slow también oye, ¿escucháis raro? vosotros? si, el ulti de este ah, vale la neta sin blink, eh podí ver, eh lo acojo pesado el puto hazla nada que usa esa mierda, tío y te levanto joder joder levanto a este le meto el tremble este feo le metes low aguanta 67 con la 15 y si me he puesto las botas, cabrón cojones al final la mejor la verdad es que sí, eh a ver, no tenía nada de fe, pero ya, porque antes era un poco, ¿no? también le faltaba como mago yo creo, ¿no? a ver, ya va un marco de mazo yo qué sé alguna habrán ganado con esa con ting-com con una kali que va básico se puede hacer pero una neta porque no puede pillarte una mazo, ¿qué? a ver